Beliboni, vos sos un delincuente. No le digas... ¿Por qué no le voy a decir eso? Artículo 194, Código Penal. Es un delito. Yo entiendo que ideológicamente vos le estás a favor de los piqueteros. Lo dijiste recién, antes que entrara el aire. Nunca le pego el de abajo, Ramiro. ¿A quién le pego? Este no es el de abajo, este es el que se abusa del de abajo. Este tipo le saca el 2% a cada plan social que cobra. Y aparte se ríe. Pero no digas eso, Ramiro. Yo defiendo a la gente. Vos vas a terminar en canas por vender cargos delincuentes. ¿Por qué vas a tener en canas vos? Yo te voy a meter presa vos. Yo te voy a meter presa, preso vas a ir. Preso vas a ir. Vos sos un delincuente igual. Preso. ¿Y qué pasó con la causa tu? ¿Cómo va? La causa que me iniciaste hace un año y medio. ¿Cómo va? Son la escoria de este país. ¿Cómo va la causa que me iniciaste hace un año y medio? Y las carapelas te podés poner. No sos argentino. La causa que me iniciaste. Delincuente. Delincuente. Vamos a escucharnos por la causa. No, vamos a tener que contarlo. El ladrón. Vamos poniendo todo eso en su condición. Andá con el ley. Comentés un ley. ¿Cómo se defendía? No puede defenderte lo que estoy diciendo. Defendete lo que digo, delincuente. La causa que vos iniciaste. Delincuente. No te voy a iniciar ninguna causa. Te voy a meter preso cuando sea jefe de gobierno. Buenas y están talentosas. ¿Qué pasa? Que Susana no va a Estados Unidos y deja de joder con este país que está en un país de mierda. Como lo describe siempre, ¿para qué voy a aportarle al país si es un país de mierda? ¿Qué haces, Ramiro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Feliz día de la patria. Igualmente. Muy bien. Escarapela, escarapela. Ahí veíamos una piquetera con un buzo del Che Guevara. Salió de la escarapela, pero sí lo lleva el Che Guevara. Es simbólico, pero dice mucho. ¿Y cuál sería el problema? El problema, que el Che Guevara mataba a gente. Otra vez va a volver sobre lo mismo. Pero es grave. ¿Va a volver sobre lo mismo? Por supuesto. Ya la gente que comete un delito, por supuesto que lo dejo a inevidencia. Ustedes llevan de candidata a vicepresidenta de la nación a una persona que defiende... No defiende, no defiende, no defiende, no defiende, no defiende, no defiende. No defiende, estás diciendo una falsedad. No defiende, no defiende a nadie, no defiende a nadie, y vos traes invitados a un delincuente como Belly Boni que corta la calle y vive de ser piquetero. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, no es cierto, lo que estoy diciendo yo es una evidencia. ¿Cómo no es cierto? Que los militares no mataron gente. No, 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 que defiende, no, 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 yo ya aclaré mi opinión de los militares. No defiende, no defiende, ya lo aclaré, ya lo aclaré, ¿estás seguro? ¿Qué cosa? Que Villarroel no defiende... No, justifica la teoría de los dos demonios, eso es cierto. O sea, es otra discusión, ahora, 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 cuando quieras la podés invitar a ella y podés discutir con ella. Ahora, lo que sí es empírico y lo estamos viendo es que hay un delincuente en el estudio y vos lo invitaste, hablemos de eso. Pará, pará. Está todo bien, el derecho, la libertad de expresión también es para los delincuentes. Se impone la cancelación, se impone la cancelación. ¿Cómo cancelación? Se impone, ¿cómo cancelación? Pero la gente podría decir lo que quiere... Pero pará, la gente podría decir del otro lado, llevas un delincuente que le cobra 60 mil dólares a los candidatos. No es cierto, es mentira. Acá pará, eso es mentira, que Peligoni es un delincuente no es mentira. Es el artículo 194 del Código Penal Hay interés al delincuente Lo otro no hay pruebas Para lo que estoy diciendo yo sí hay pruebas Continuamente pasea por los programas de televisión Subiéndose al trono de decir Yo soy el rey de los piqueteros Es fácil decir es mentira Estoy investigando la justicia Pero bueno, ¿por qué me cambias de tema? Estoy hablando de lo debilidad Pero podríamos hablar un montón de temas Si querés hablo mucho más del tema No hay problema Lo que pasa es que no tengo muchas oportunidades De tener a un delincuente enfrente Y decírselo Y aclararlo acá en televisión Eso te suma votos ¿Te suma votos, Ramiro? ¿Qué cosa? Decirle delincuente No es un tema de sumar votos Es un tema de lo que está mal Si el Código Penal dice Que el que corta calles es un delincuente Es un delincuente No es un tema de sumar votos Lo digo desde siempre No es un tema de campaña Pero está bien Hay derechos y obligaciones Y el señor tiene derecho a tener Educación, trabajo, vivienda ¿Qué dijo que no voy a... Derecho, ahora Derecho a trabajar a Belibón Él está diciendo Que en su vida trabajó Vive cortando calles ¿El derecho a trabajar de Belibón Y me estás hablando? ¿A un tipo que corta calles? Bueno ¿Lo dejás responder? Dale, Belibón Yo no quiero No quiero interrumpir Nada por este Porque es una persona muy agresiva Está muy enojado Porque están en el ojo de la tormenta Porque son unos delincuentes Y lo dicen sus propios integrantes De su propio partido Vos no vas a encontrar Un integrante de mi propia organización Que diga que yo soy un delincuente Ahora Esta gente está siendo denunciada Por los que integraban su partido Es decir, por sus propios compañeros No sé si le dicen compañero A esta gente Marra hizo una denuncia Hace un año y medio contra mí ¿Se enteraron? No, no No te escuché a vos No te escuché mamarracho Escuchame a mí Vos mamarracho Escuchame a mí No cambies la mirada No cambies la mirada Déjame terminar de hablar Escuchame Tomás Si no, no se puede Porque este hombre Ha dicho un montón de barbaridad Yo tengo un currículum Vos tenés esclavos Vos obligás a la gente A cortar la calle Pará ¿Puedo terminar? Ramiro ¿Puedo terminar de hablar? Dejalo hablar No tengo oportunidad De tener tanto delincuente Dejalo hablar Este hombre Lo único que hizo Fue especular en la bolsa Y dice que yo no trabajo Para mí los que no laburan Son los tipos como estos Que han estafado a este país Con bonos Con manipulaciones financieras Absolutamente execrables Pero vamos al fondo del problema El fondo del problema acá Es que esta gente Se viene derrumbando Porque la gente se ha dado cuenta Mirá Yo atravesé Tomás Todo el periodo Del ascenso de esta gente Viste que hubo un ascenso En un momento Y había pibes que decían Bueno Pero lo que pasa Es que son todos un desastre Ah, resulta que Cuando empezamos a mirar Lo que era esta gente Era peor ¿Cómo no van a vender cargos Si dicen que hay que vender chicos? Es una lógica elemental Si dicen que hay que vender órganos ¿Cómo no van a vender cargos? Vos reclavizás gente Por supuesto Mirá Más latón Que el partido sigue siendo Esclavizás gente Más latón sigue siendo Obrigás a la gente A ir a una marcha No se entiende nada Si se habla entre los dos Vos sé que yo escucho muchas Tienes que habla Y no se entiende Que interrumpe el tráfico todos los días No se entiende No se entiende Tenés 20 segundos Y Ramiro te escucha Dale, hagamos así Mirá Más latón Acaba de ir a denunciar Concretamente No como hace acá este señor Si no concretamente Fue a la justicia Y dijo que podían haber recaudado 20 millones de dólares Que por supuesto es ilegal Probablemente vayan en cana Algunos de estos Estos que nos denuncian Todos los días Porque escuchamos A vos te vamos a meter presos No era que no interrumpía A vos te vamos a meter presos No era que no interrumpía No me interrumpe todos los días En la calle Yo no me puedo interrumpir acá Insólito Es un tipo que corta la calle ¿Qué no le va a cortar yo cuando habla? Respetame a mí Respetame a mí Perfecto Respetame 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 a mí también Que quiero hablar Cuando él me está Se está duciendo A mi persona Perfecto, dale Ya está, ya terminó Ahora decí lo que vos quieras Beliboni 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 Vos sos un delincuente No le digas ¿Por qué no le voy a decir eso? Artículo 194 Código penal Es un delito Yo entiendo que ideológicamente Vos le estás a favor De los piqueteros Lo dijiste recién Antes que entrara el aire Nunca le pego el de abajo ¿A quién le pego? Este no es el de abajo Este es el que se abusa Del de abajo Este tipo le saca el 2% A cada plan social que cobra Y aparte se ríe Pero no digas eso Yo defiendo a la gente Vos vas a terminar en canas Por vender cargo ¿De qué poner en canas vos? Yo te voy a meter presos Te voy a meter presos Presos vas a ir Presos vas a ir Vos sos un delincuente Presos ¿Y qué pasó con la causa tu? ¿Cómo va? La causa que me iniciaste Hace un año y medio ¿Cómo va? ¿Cómo va la causa que me iniciaste Hace un año y medio? Ni las carapelas te podés poner No sos argentino Sí La causa que me iniciaste Delincuente 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 El ladrón Vamos con el mismo penal Andá con el ley Vamos a ver ¿Cómo se defendía? No puede defenderte Lo que estoy diciendo No puede defenderte Y saltás con otros temas Defendete lo que digo Defendete lo que digo Delincuente La causa que vos iniciaste Delincuente No te voy a iniciar ninguna causa Te voy a meter presos Cuando seas jefe de gobierno A la mierda Paren, paren, paren Paren Ey, ey Entonces, ¿qué hace? Ensucia El caso del señor Bloomberg El señor Bloomberg Dios se cree que Porque vino a ver Una presentación de un libro mío ¿Sí? Digamos, él tenía derecho A ser candidato a gobernador Por la provincia de Buenos Aires Y exigió ser candidato a gobernador Por la provincia de Buenos Aires Se le dijo que no Bueno, al señor no le gustó ¿Y qué hizo? Agarré, prendió el ventilador Decime cuántas pruebas tiene Ni siquiera puede sostener Un argumento Por eso lo estamos llevando A la justicia Y va a pagar por lo que hizo Va a pagar por las calumnias Por las injurias Por las difamaciones Por todas las cosas que dijo Porque ni siquiera puede sostener El argumento ¿Ok? Bueno, mi ley reconoce pedirle plata a la gente Pará Reconoce pedirle plata a la gente No quiero hablar de eso Quiero hablar de que el tipo No, pero bueno, también Entonces No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso Pero pará, pará No hay ningún problema Bueno, pará El problema de Belivoni No hay ningún problema El delincuente de Belivoni Ya que lo tengo acá en frente Aprovechemos No, pero con agenda Hace años es una agenda Si se va Belivoni ¿Qué pasa? Va a tener que hablar De lo que queremos hablar Bueno, pero quiero hablar con Belivoni Ah, lo vas a sacar Lo vas a sacar al delincuente Y sí, porque si vos me vas a... Y claro, si vos lo hablaste recién En tu editorial Cuando hablaste Le hablaste a favor de los piqueteros ¿Cómo? ¿Hablaste a favor de los piqueteros recién? Lo entiendo, perfecto No, 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 no Pará, pará Primero ten a una dama al lado No está bueno que se grite Te dije Hay que tranquilizarse No, pero no pongamos incómoda a nadie Tranquilo, si se puede hablar No hace falta gritar No hace falta gritar Pará, pará, por supuesto que grito No hay un delincuente Yo grito Es el estilo del jefe Es el estilo del jefe ¿De qué jefe? Absorbió del jefe Él Tiene esa cosa ¿Vos, Carlos, qué opinás de Belivoni? ¿Comete un delito o no comete un delito? No, no, no ¿No es delincuente? Y en todo caso Jamás le diría Yo te voy a meter en cana Ah, bueno Porque yo no soy juez En todo caso Lo podés expresar La licidencia Quería saber si defendías a los piqueteros Está bien ¿Cómo? ¿Por qué ponés de un lado del otro? Pero me pregunté Si le parecía bien lo que hacía Dijo que no Que le parecía que no lo hizo nada Pero y entonces Si yo hablo bien Yo estoy en contra de los piqueteros ¿Alguien más te encontró los piqueteros? Calcula acá que el cita también Está en contra de los piqueteros No, no generalizo ¿No generalizo? A ver, tenés menos juego No, no, no Ni eres piquetero No, no, pará Ni eres piquetero Te estás quedando solo, amarra Yo digo Si hay alguien que es un delincuente Estás quedando cada vez más solo, amarra Digo que cuando alguien es un delincuente Que la justicia actúe Sea un candidato a presidente Lo entiendo, estás con la RETA Lo entiendo, estás con la RETA ¿Por qué descalificas? La RETA no hace nada contra Beliboni No, yo lo que digo es La RETA es Están todos a favor de los piqueteros Pero es la justicia Si hay alguien que es una... Dice Beliboni que da dos palabras ¿Puedo decir algo? Es la pobreza Es la inseguridad Es la inflación que tenemos Ese es mi enemigo Si hay representantes Si hay algún responsable de esto Hoy es el kirchnerismo Así que vamos a trabajar todos Para que este modelo se termine Y que entre un nuevo modelo Que le dé laburo, ¿sabés qué? A esa gente que está ahí ¿Sabés qué? Que le dé educación a esa gente que está ahí Porque eso es igualitario Este señor Eso es igualitario Este señor le saca el 2% de los planes sociales A cada persona que recibió Pero no digas eso ¿Cómo no sé? 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 Ramiro, te doy una consulta ¿Vos estás en contra de todos los que Cometen delitos Y querés que sean investigados Igual que los que cortan el cate? Por supuesto Bien ¿Qué te parece el procesamiento De Eduardo Eurnequian Que tuvo por evasión agravada? Bueno, que vaya Eurnequian ¿A la cosa que tiene que ver con Eurnequian? ¿Qué tengo que pregunto? ¿Cómo que tienes que ver? No te hagas el distraído Pará, pará, pará Yo te he... Yo te he... Yo te he... Yo te he... Escuchame Por eso la justicia Te traigo una pregunta concreta Una pregunta concreta Eduardo Eurnequian Tuvo un procesamiento Por evasión agravada ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Pará, pará ¿La agenda cuál es? ¿La agenda cuál es? Tener al piquetero No, la gente es hablar De los delincuentes Entonces... No, pará Vamos... ¿Qué es lo que está con Eurnequian? Pero pará Estamos hablando De la gente acusada por delitos Pará, pará En mi vida lo vi a Eurnequian Yo no te estoy diciendo Si lo viste o lo viste ¿Por qué me traes a mí El tema de Eurnequian? ¿Qué tiene que ver? Me debes leerlo diario Pero pará, pará Es una persona más A ver Hay una persona que es denunciada Eduardo Beliboni Pará, vos estás poniendo... Te estoy hablando de 12 de Eduardo Eduardo Beliboni Está denunciado por cortar las calles Bueno A Eduardo Beliboni Lo denunciaron también Por evasión agravada ¿Cuál es la opinión? De ese caso, por ejemplo El opinión de uno También opinan de otro ¿Qué opinás? ¿Qué? Que la justicia investigue En este caso no tenemos Ah, bueno Pero... Lo vemos por televisión Pero este lo va a meter preso Lo vemos por televisión ¿Quién le da el beneficio de la duda? Claro Lo vemos por televisión No, pero yo no hay duda Si no es por televisión Pero... Este tipo no hay duda Ramiro, vos te das cuenta Este tipo me dijo a mí Que le sacan... Pero vos te das cuenta A ver, te das cuenta La doble vara Están avalando Ramiro, Ramiro Ramiro Ramiro, es fácil Enfrentarse a los pobres Te pregunto por Eduardo Eurnequian Y tartamudeas ¿Pero qué voy a tartamudear? ¿Por qué fácil? ¿Por qué tartamudeo? ¿Por qué tartamudeas? Porque enfrentarse Con el pobre Es facilísimo Si querés Otro día discutimos Eurnequian No Yo estoy diciendo De que tenemos Un delincuente en el piso Si vos querés hablar Eurnequian Otro día hablábamos Yo hoy aprovecho Que tal delincuente acá Para decirle No te ponga mal No te ponga mal ¿Y cómo te voy a poner mal? ¿Cómo te voy a poner mal? Son causas judiciales Parece que están defendiendo A los piqueteros Acá en Crónica Donde van con las cámaras Y donde la gente dice Que los obligan Es joda esto No, pará, pará Pará, pará Es joda esto Ramiro, Ramiro Ramiro Hoy, hoy, hoy Mirá Vino una persona De la 12 De la barra de boca Me dijo En barra le puso guita Yo los conozco Dice, yo soy de la 12 Estaban los muchachos Acá dando vueltas por la boca Le puso guita A los muchachos de la 12 Si yo le creo a él La pintada Para hacer una caminata Para hacer una caminata Hace un rato Hace un rato Tomás, la pintada Está a una cuadra y media Dale ¿En serio? Ah, no sabía Mira, no hablamos Hablemos de que Marra Financia la 12 ahora Dejate, joder Dejá de defenderte Pará, pará Pará, pará Pará Si yo Si yo De la 12 Me estás hablando De la 12 Me estás asociando a mí Con la 12 Estaban los muchachos Hoy con vos Con la 12 Pará, pará ¿En serio me estás asociando Con la 12? ¿Me estás asociando Con la 12 a mí? Hoy estaba dando vuelta Perfecto, pará ¿Estás asociando a mi amigo Con la 12? Pará Te hago una pregunta Estabas con la barra Pará, pará Con la barra de boca ¿Qué tengo que ver? Yo con la barra Solamente soy hincha de boca ¿Qué tiene que ver eso? ¿Está bien? Por favor ¿De qué estás hablando? No está bueno Sin corroborar las cosas Decirlo ¿Corroborar de qué? Y porque decirle ¿Por qué estás hablando Sin corroborar? Estás diciendo Que yo financio la 12 Eso es no corroborar Si es delincuente ¿Por qué crees que no va a preso? Pará, pará ¿Por qué no va a preso? Porque los políticos son cómplices Tomó el Ministerio de Desarrollo Social El otro día No, no lo tomó ¿Cómo que no lo tomó? Pará, pará Mostraron las planillas Escuchame Si este programa lo dirige Marra, avísame Porque no vengo Porque es un delincuente Es eso ¿Qué pasa? Mirá quién habló Habla, habla, habla Dice un montón de cosas Dejame hablar Y yo escuché Escuché una cantidad de barbaridad Acaba de decir otra barbaridad Que nosotros tomamos el Ministerio Eso lo dijo Este muchacho García Moritán El novio de Pampita García Moritán Pampito Lo único que tenía que hacer Era preguntar a la puerta del Ministerio A la Policía Federal ¿Qué ocurrió? No, entraron acá Le tomamos los datos Dice cualquier cosa Porque esto es como el viejo dicho Viste que el ladrón Siempre dice Al ladrón, al ladrón Siempre trata de que persigan a otro Porque el ladrón Cree que todos son de su condición Esta gente Está en un problema Porque como Han dejado muy claro Para ellos lo único que vale Es la plata y la rentabilidad Que puedan sacar de todo esto Y tienen ese concepto Del supuesto libre mercado En el que por supuesto Son las zorros En el gallinero Eso es lo que quieran Por eso cuando le preguntan Por un lequeán Mira para otro lado Silva No sabe qué decir Ahora Yo soy un delincuente Hace un año y medio Esta persona que está acá Esta persona que está acá Inició una causa Con toda esta misma Bambolla ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está la denuncia? ¿Qué pasó con la denuncia? Vamos a escuchar a Cristina Nunca me convocaron Y viene acá y dice Delincuente Por esta cuestión Al ladrón, al ladrón No quiere hablar Como quedó claro Que hay un montón de gente Maslatón Integrante de su propio partido Dice Son unos delincuentes Bueno ¿Qué pasa? Vos no te defendes Lo que yo te digo ¿Vos cortás calles? ¿Cortás calles? ¿Cortás calles? Y sí, se ve claramente Yo lo quiero contestar Porque yo digo Que todo lo que dice es falso ¿Vos quién te cree que sos? Salame Vos sos un salame Vos no entendés Y la brigada ¿Qué hiciste con la brigada Piquetera? ¿Dónde está la brigada Piquetera? Mirá el salame Mirá el salame ¿Dónde está la brigada Piquetera? Salame Salame Tomátela, chorro Ustedes le afanan la guita Le convirtieron Esclavizás a los pobres Esclavizás a los pobres Delincuente Es muy difícil Salame Mirá el salame Como te dice la canta Probado Están en la justicia Estás en la justicia Chorro Vas y le cana Vos vas y le cana El delincuente Más conocido de la Argentina Eduardo, dale Te escucho, Cintia, dale Yo quiero decir algo Vos sabés que Cuando recorro el conurbano La mayoría de las casas Y en las zonas muy carenciadas Miran crónica Y yo me imagino esa gente Que quizás no tiene un plato para comer Que dice al final Este país está como está Y nadie me escucha Y los escucho a ellos Protestar de esta manera Y es verdad que uno dice Para qué tener estos representantes Estos referentes Que se la pasan gritando Qué nos importa lo que están gritando Cuando no llego a fin de mes ¿Se entiende? Entonces tenemos que hablar De lo que la gente Quiere que hablemos Que es de cómo vamos a cambiar la educación Te lo respondo Cómo vamos a generar el dinero Te lo respondo Bueno, no sé Te lo respondo No soy yo la conductora Te lo respondo Pero me encantaría llevar el programa Te lo respondo Metiendo presos a los gerentes de la pobreza Como Beliboni Que no le sea planes sociales ¿Por qué él tiene más derechos Que no le sea planes sociales? Pero yo quiero que hablemos De cómo vamos a formar A los próximos maestros Sí, sacando Sacando un tipo como este Para que se preparen a nuestros chicos A esos chicos Sacando un tipo como este No, hay que hablar de otras cosas Bueno, está bien Si vos crees que se ha comprado Esto va No, eso va Lo que te estoy diciendo Eso va Si querés denunciarlo Si querés denunciarlo No, estoy denunciando Ahora es un delincuente Ya está, lo hiciste Ok, y ahora pasemos otra cosa ¿Por qué me hubiera pasado otra cosa Si tengo un delincuente campionente? Bueno, pará A uno te corta A la casa en tu tiempo Pará, pará A mí me cortan la atención Cintia, Cintia No, pero justamente Ya lo hiciste Ya dije lo que pensaba ¿Sabés qué pasa? Que está bueno lo que decís Pero dentro de su espacio Está Franco Rinaldi Y lo vamos a escuchar Búscalo, Nicolás, por favor A Franco Rinaldi Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo A ver qué opina De la gente humilde De Franco Rinaldi Es importante esto Esta es la verdad ¿Por qué no hablamos de laburo? Porque nadie puede hablar de laburo ¿Por qué no hablamos de recursos naturales? Porque nadie puede hablar de recursos naturales Es así Entonces de lo que se puede hablar En la Argentina Es de los de abajo Es del tipo que Bueno, el corta la calle Es un delincuente Pero los de arriba No son delincuentes No se roban nada Quedate tranquilo Para tener la rigurosidad Con el de abajo Y con el de arriba Si somos rigurosos con todo La verdad que está todo bien Está Mecha del otro lado A ver Mecha Te escucho Mecha, ¿qué sentís Que se está volcando Desde los medios de comunicación Desde la política Hacia las clases De abajo A la de más abajo? Es muy lamentable Cuando se habla De democracia Cuando Tan ligeramente ¿No? Evidentemente Que si eso Tenemos que verlo Fue un fracaso La democracia Si tenemos estos discursos El del señor Marra Que Primero es un maleducado Y alguien que Desconoce claramente La realidad De la mayoría De los argentinos Digo Si el problema Fuera la escarapela O el chevara La verdad que es mínimo La diferencia Este No, no Me parece que Es muy triste Escuchar a ese señor Digo Lo peor es que Es el señor Tiene espacios En lo medio Para un discurso Nefasto Y yo entiendo Pero de buenas voluntades No vivimos Así que La realidad concreta Es que necesitamos Políticas Que tengan que ver Con Soluciones de fondo ¿Sí? La construcción De trabajo Cuando Cuando la señora Dice Tenemos que Yo vuelvo a repetir Porque si no Pareciera ser Que nosotros Desconocemos Hemos dado Vos Diste recién Una clara Muestra De la cantidad De riquezas Que tiene nuestro país En lo largo Y en lo ancho Por todos lados Nuestra América Latina entera Y por eso Están codiciada Y que En un país Productor de alimentos Estemos discutiendo Que nos den Maíz pichingallo Como snack saludable Para nuestros comedores Y merenderos La verdad que eso Es la clara muestra ¿No? De cuál va a ser Qué es lo que proponen Como cambio No existe el cambio Mecha Decían recién Cuatro candidatos a presidente El mismo modelo económico Hoy hay hambre en el país Soluciones de fondo Hoy lo ves Hay hambre realmente Perdón Digo hay hambre Pero por supuesto Pero por supuesto Que hay hambre ¿Y qué crees que se viene? Hay una alimentación A base de harinas ¿Y qué se viene? El 70% De nuestros compañeros Es torta frita Mate cocido Fideos Polenta Fideos con aceite Digo El problema Es a futuro Por eso Cuando creen Que el problema Es solo de los pobres Que el problema Es solo de los pobres Y de lo que comemos El problema Es un problema social Digo Es estructural Y si no se rompe Con claramente Las consignas Que el Fondo Monetario Internacional Ha puesto Para este país Vamos a seguir Reproduciendo lo mismo Entonces hablaban Recién decía Cintia Hablan de algunos Que hicieron bien Y otros que hacen mal Es sistemático El crecimiento De la pobreza En este país Con los que se fueron Con los que están Y con los candidatos Que están Que son los mismos Que los que estaban Digo Nadie puede decir Que eso no es así Mecha Quedate ahí Tenemos para repasar Encuesta Está Federico González Con nosotros Federico ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué decís? ¿Bien? Bien Gracias por la invitación Gracias por venir Vamos a repasar Algunas encuestas ¿Les parece? Vamos a ir viendo Cómo está la cosa Vamos a ver primero La de Federico González ¿Sí? ¿Esta cuándo la hiciste Federico? El sábado pasado Sábado pasado Bien Y te da Entonces El espacio del frente de todos En 28,8 Más o menos El de Juntos por el cambio Te da en 33,8 33,8 Ahí han sacado Una diferencia importante Javier Milay En 17,1 ¿Lo tenés igual Que antes? ¿Cómo lo tenés? No A Javier Milay Lo tengo en 14 ¿Y por qué lo tenemos En 17,1 acá? ¿Esta es anterior? Esa es Del sábado pasado Ahora Yo pasé Ahora la información Última Javier Milay Lo tenemos en 14 A Más en 28 A Grabois en 3 A Grabois en 3 A Patricia Burris En 24 Ah, en 24 Sí, el que nunca tuvo No me acuerdo Ese 21 Ha crecido Y a la reta en 2 Vamos depacito entonces A Más lo tenés en 28 O sea creció en 0,5 A Grabois ¿En cuánto lo tenés? En 3 En 3 O sea tiene 31 Unión por la patria Y juntos por el cambio Tiene 36 ¿36? Sí, 24 de Patricia Burris Y 12 de la reta Y Milay 14 O sea, Patricia Burris Duplica a la reta Sí En su medición Sí O sea, por cada 2 votos Por cada 2 votos a Patricia Burris Hay uno de la reta Hay uno solo de la reta Sí Lo tengo de hace tiempo Sí, dale, dale Buá, cuá Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo conozco esto de la matemática Se suma uno a otro Pero es tan claro que hay señales Que no es que el que gana El que gana conduce Y el otro acompaña No es así ¿Cómo haces para discernir? No sé si soy claro con la pregunta No, es muy clara Pero mirá Yo creo que hay que distinguir dos planos Un plano es el de la política Inclusive esa diferencia Entre Burris y la reta Quizá después sea chica Porque hay un efecto Que no hay que desconocer El efecto aparato Recurso Bicetera del funcionario Oficialismo Y todo eso Pero eso Digamos, con el aparato Y con recursos ¿Vos podés equipararla A una Burris en 24? No, no Pero se puede achicar ¿Se puede achicar? Se puede achicar Lo que me decía un armador de Burris Es que pueden perder votos Al último con No sabe, no contesta Que lo tenés en 7 Pero aún eso Digamos, va a ser muy complicado No, la gran relevancia Pero espera que le respondo Porque no le respondía A Carlos Bueno Ahora, respecto a lo que vos me preguntás Bueno También podemos hacer un análisis político Pero prefiero hacer el análisis de los números Cuando evaluamos escenarios de generales Los votantes de la reta Si gana Burris Votan a Burris Muy mayoritariamente Entonces eso significa que en un balotage Está claro que es muy probable que gane Junto por el cambio Mirá Viendo los votos de mi ley Y falta mucho para un balotage Pero Digo, por eso la pregunta La gran pregunta es esa Te la voy a decir al revés Si no es porque me quiero ir por la tangente Lo que no veo Es que haya esa fuga de votos Que indicarían Ah, cómo se pelean Entonces después Cada uno va a ir por su lado Eso La gente no piensa Mirá Burris Y la reta Para la gente que vota a ese espacio Lo asocian con Macri Y les gusta Macri Para bien Para mal Bueno Malo Pésimo Este es un poco mejor Pero se quedan dentro de ese espacio O sea, se queda dentro del espacio Y con el voto de mi ley Con el voto de mi ley ¿A dónde se va? Junto por el cambio Claramente o no Bueno, el voto Fijate que yo ahí a Burris La tenía más abajo Ahora lo tengo más arriba Y a mi ley Lo tengo más arriba El voto de mi ley Fundamentalmente va a Burris O sea, lo que te bajó mi ley Se le fue directamente a Burris Eso es más o menos Sí, pero no todo Después también Se repara, por ejemplo Santiago Cunio Que estaba 1,8 Ahora está 2 Ah, mirá Después, bueno Ahí hay un candidato Del espacio liberal Nazareno Echepare Que tenía creo que 0,7 Y ahora tiene 1,2 Después Algunos van en blanco ¿Viste? Se van a disparar Pero más solitariamente Van a Burris Claro Claro, claro Sí, igual Vuelvo a decir lo importante Con esta medición Claramente Ganan las elecciones Junto por el cambio Absolutamente Absolutamente Y por cómo están dadas las cosas Hoy sí Y yo Si me permitís decir algo Que está Ramiro Marra Que bueno Nos hemos cruzado muchas veces Yo insisto con algo Muy sencillo Quizás estoy equivocado No sé lo que pensará Ramiro Yo no sé si el liberalismo Bueno, regular o malo No sé No me despido al respecto Pero si algo tiene de bueno Si algo tendría de bueno Me parece que hay que destacar Qué es lo que tendría de bueno Y no que pierdan tanto tiempo En la beligerancia Me parece que Hay que pensar Esto pienso yo Por ahí sirve o no sirve Hay que pensar En una política constructiva Y en un discurso De la política constructiva Sea uno peronista Sea radical O sea liberal Está bien Pero ahora le están pegando duro Y bueno Porque están en la pelea Que no garpa a nadie Ahora no Ahora no garpa a la pelea Pero pregunta Lo que mide En este caso Unidos por la patria O unión por la patria Unidos por la patria Perdón U por P ¿Cuánto es el máximo? ¿Es el piso o es el techo? ¿Es el 31? ¿Es el piso o es el techo? No sé No sé No te ¿Y pero de dónde Podría sacar vos ¿Sabés cuál es mi conjetura? Porque eso sí Lo evaluamos mucho de masa Por un lado Ese espacio habla De la unidad Como concepto Y que la importancia De la unidad Y obviamente Es lo de Martín Fierro Si entre eso se pelea Está claro Que la desunión No sirve Ahora Lo que realmente Explica En términos de lo que yo evalué Ese desempeño de masa Es que la gente No ve que masa Sea kirchnerista Claro Es decir Piensa que es un kirchnerista Por eso se ha kirchnerizado Está ahí Pero que no es kirchnerista Y sí Y en la medida En que se mimetice mucho Con el kirchnerismo Pierde votos Vamos a ir a la calle Los saluda Eduardo Vileoni Gracias Eduardo Gracias por hablar Un abrazo Y un beso a Mecha Que está ahí En un barrio popular Peleándola Todos los días Muy valioso Gracias Eduardo Gracias Cintia Muchísimas gracias Cintia Gracias por haber venido en serio Muchísimas gracias en serio Devolver Volvemos Vamos al móvil Vamos al vivo Dale, dale Nos vamos a la calle ¿Con quién estamos? Luján Lujana Lujana Luján Nos vamos A la vía pública Nos vamos a la vía pública Hola, hola Tomás Hola Tomás Muy buenas noches A todos Ahí en el piso Bueno La gente está votando Tenemos dos candidatos Por ahora Que es Sergio Massa Y Horacio Rodríguez Larreta La gente estuvo votando Durante el transcurso Estás acá en la ciudad de Buenos Aires Hola, ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Tenés ganas de votar en la urna que trajimos? Tenemos dos candidatos por ahora para votar Vení, ¿Te acercás? A ver, lo anotás Dale, dale Bueno, acá estamos Vamos a ver qué pasa ¿Tu edad ¿Tu edad cuál es? 26 26 años A ver Adelante A ver qué tenemos ahí Tenemos dos candidatos para votar Sergio Massa No se ve bien Es Massa Larreta A ver Ahí está Ahí va El supuesto balotás Entre Massa y Larreta Recio por Larreta Estamos probando Muchas gracias Así es Estamos buscando Más gente para que quiera votar Hay poca gente Hola, buenas noches No, sí, poca gente Sí Poca gente A ver qué pasa Pero bueno, mucha gente no quiere Pero muchos se acercaron a votar A ver, a ver A ver qué pasa Así que Bueno, ya volvemos Ya volvemos Si no, ya volvemos A ver ¿A quién querías votar? Bueno A ninguno Bueno, gracias Bueno, ahí estamos Listo, gracias Vamos, rasguemos Vamos, ven en el piso Vamos, dale, dale Vamos a seguir hablando de política Ramiro ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dice que me espera afuera a pelear No sé si me apagaron el micrófono Vino acá Vamos a pelear Me dijo Vos sos testigo No, aclarémoslo por las dudas Pero Ramiro Aclarémoslo por las dudas ¿Me invitó a pelear o no? No escuché Yo estaba en el aire Ah, bueno ¿Me apagaron el micrófono? Me apagaron el micrófono Se escuchó al aire Porque eres muy desprolijo Ramiro Ah, está bien Ustedes me desprolijo No, pero vos lo tenés prendido ¿Ustedes escuchan a alguien la pelea o no? O hay que preguntarle al camarógrafo No, vi la pelea No, pero no el texto de la pelea La pelea Me invitó a pelear Pero Ramiro ¿Quiénes venir con la cámara? Se están provocando ¿Se están provocando de qué? Se están provocando El tipo me invitó a pelear Yo no lo invité a pelear Ustedes me apagaron el micrófono Cuando el tipo me invitaba a pelear ¿Y cómo te vamos a dejar abierto eso? Eres un criterio Estamos haciendo un programa de televisión Ramiro Está esperando el más afuera para pelear ¿Quiénes venir con la cámara o voy solo? No, vamos a salir con vos ¿Quiénes venir con la cámara o quieren que vaya solo? Vamos a salir con vos, tranquilo No, no estoy Pará, pará No porque tenga miedo Voy a salir solo, no tengo miedo Yo para demostrar lo que es Belligoni O decís el abuelito acá Se quedó callado Y salió y me amenazó Yo no le tengo miedo a Belligoni Yo salgo solito a la calle ahora Yo salgo solito a la calle No vas a salir solo Yo obvio que salgo solo Le tengo miedo a Belligoni Pero no está bueno que se resuelvan así las cosas El tipo me amenazó Ustedes me apagaron el micrófono Mientras él me estaba amenazando Y me estaba invitando a pelear Y me dijo te espero afuera Yo voy a salir solito a la calle Si quieren venir con la cámara Vengan con la cámara No vas a salir solito Nosotros vamos a ir con vos Porque no va a pasar nada No, no, no Yo no le tengo miedo a Belligoni Capaz usted le tiene miedo a Belligoni Yo no le tengo miedo a Belligoni ¿Cómo le damos? No tenemos miedo a nada Entonces Javier está ahí solo Vengan con la cámara No tiene que pasar eso Necesito que nadie me defienda Por más que me saque 50 centímetros Porque mide como 2 metros Me la voy a bancar ¿Se entiende? Porque un tipo como este Con la prepotencia que generan en la televisión Después van y toman la calle Y después abusan de la gente De la pobreza Pero a vos te parece bien lo que hizo recién Me invita a pelear Yo veía que se estaba discutiendo mucho Y yo hubiera cortado Lo escucharon todo Lo escucharon todo No sé si ahora ¿Alguien quiere compartir lo que pasó? ¿Alguien lo quiere contar? Porque si no pasa que lo cuento yo solo Alguno dice Contalo vos lo que me dijo Bueno, sí Hubo un intercambio de palabras A ver, te cuento Hubo un intercambio de palabras No, no Un intercambio de palabras Entre ustedes dos Pero aclaro algo Para que vos estés tranquilo también Nadie te cortó el teléfono El teléfono, perdón El micrófono Lo que pasa es que estabas al aire Con la urna Entonces no se escuchó por eso Es imposible, está abierto Siempre está abierto Es imposible Pará, no lo cubro Está bien, pará Están en todo su derecho Apagarme el micrófono Es el canal de ustedes Lo único que digo es Contá, me invitó a pelear Me invitó a pelear Sí, sí Me invitó a pelear Perfecto, listo Perfecto Sí, sí, sí Me amenazó Me dijo vení Vamos a pelear Decímelo acá en la cara Y se lo dije en la cara igual Le dije delincuente en la cara Le está diciendo delincuente Sí, el artículo 594 El código penal dice que es un delincuente ¿Por qué la discusión política Tiene que ir a ese lugar? ¿Por qué la discusión política? Este tipo corta las calles Vos no viste lo que hace Le saca el 2% a cada persona Que cobra el plan social A través de su movimiento social Sí, pero pará, Ramiro No le debemos mandar Es lo que hacen todos los partidos políticos Pero Ramiro, pará, pará ¿Qué partido político? Este tipo no es un partido político Delincuente Pero lo hace tu jefe Bueno, pará, pará El tipo me invita a pelear Me amenaza Me dice que me espera afuera Y vos me decís ¿Por qué se va a la discusión en su lugar? Pero claro ¿Qué tipo me está diciendo ir a pelear? Porque está siendo violento Te sentaste en este delincuente de entrada Ramiro, pará, pará Esto no es la primera vez que lo hace No es la primera vez que lo hace Así es lo que hace en la calle también Cuando alguien quiere pasar con el auto Le dicen Si pasás por acá te mato Pero Ramiro, pará ¿Qué va a hacer la proclamación con armas? Este tipo Pero Ramiro, pará Vos sabés que no es honorable Hablar de una persona que se fue En otro contexto está bien que lo hable No es honorable Pará, pará Honorable lo que dijo él Me dijo me voy a pelear Bueno, vamos con la cámara Vamos con la cámara No, pero pará, pará Igual vos sabés que lo que piensas Es que yo lamento Que no haya derecho a duelo en Argentina No quede hecho a duelo Yo no me quiero pelear No, bueno, pero en caso de Es él que me quiere pegar Pero pará Yo no le dije a pelear Existía el honor Existía, claro Me parece que esta pará La pelea que tuviste Es histórica en la historia de Argentina Muchos personas se han batido a duelo Incluso grandes hombres Y la verdad que estaría bueno Que la política Vea de reponerlo En este caso de violencia Esto no es política Este es un tipo que comete delitos Y recién me acaba de amenazar Y ustedes son testigos Me acaba de decir Que me esperaba afuera ¿Me dijo que me esperaba afuera o no? No, bueno Para eso no lo escucho No sé si está ahí afuera Te espero afuera No lo escuché Acá están los técnicos detrás ¿Me dijo que me esperaba afuera? Pero muchachos Tomás, aclará Ahí están los técnicos diciendo Me dijo que me esperaba afuera Sí, lo dijo Lo dijo ¿Está mal? Yo no lo escucho Lo digo Obvio que está mal Y lo estamos contando ¿Qué? Y lo estás contando ¿Está bien? Por supuesto Quiero que lo cuenten ustedes A ver, a ver ¿Cómo la clase de persona que te invita? Pará, pará, pará Lo vamos a ir hasta la puerta con cámara ¿Querés salir ahora? Bueno, agarrá una cámara por favor Vamos ahora A la 10 vamos a salir con vos A la 10 vamos a salir con vos Está bien Pero pará, aclaremos ¿Cómo no te consta? ¿Cómo no te consta? ¿No le querés a los técnicos? ¿No le querés a la gente que está acá? Porque si no lo estás avalando No, no lo estoy avalando No lo estoy avalando, Ramiro Pero me estás diciendo No me consta Pero no me consta Cuando hay testigos Sí, sí, sí A ver, pará Acá este gente No me consta Pero ¿por qué lo llevan a ese lugar? ¿Qué lo llevan a ese lugar? ¿Vos lo estás defendiendo ahora? No, no No Yo entiendo que van que los piqueteros Pero no te van a quitar a pelear Y después Pará, pará, Ramiro Pará Que no te está esperando, claramente Entonces, ¿por qué dice que me está esperando? Pero porque es una discusión ¿Y qué es la discusión? ¿Vale eso? No, está mal Yo alguna vez dije acá Que discutí con mucha gente Que alguna vez dije que esperaba alguien afuera O siempre que me voy y doy la mano a todo el mundo Está bien Y aparte es un cagón Es un cagón No, pará Porque cuando estaba la cara prendida No dijo eso Fue por atrás de la cámara Se puso atrás de cámara Me vino acá atrás de la cámara Y me empezó a amenazar Y mientras usted Me cortó el micrófono Que están en todo su derecho Y están todos los que dicen Cagate de risa, por lo que no importa No, no, no Vení, vení 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 Yo no Cortamos el micrófono Porque teníamos que ir al móvil Está todo bien El tipo salió del aire Y me amenazó detrás de la cámara Bien de cagón Bien de cagón Como es Benny Boni Bien de cagón Que obliga a la gente a ir Esta gente que está acá Es esclava de Benny Boni Y vos lo estás avalando Invitándolo también ¿Cómo? Porque vos lo estás diciendo Que no es un delito Yo digo que es un delito Bueno, yo digo que es un delito Ramiro Ramiro No tiene que determinar la justicia Como tiene que determinar la justicia Perfecto, está bien Claro que está cortando la calle ¿Corta la calle? Sí, corta la calle ¿Cortar la calle es un delito? Pero también Te hice una pregunta ¿Cortar la calle es un delito? Es un delito, claro Está bien listo, delincuente, ganado Pero lo que pasa es que Vos tenés que tener Hay más discusión Está bien, pero se dan mucho corto ¿Amenazar cómo lo hizo? ¿Es un delito también? Escuchame, pará ¿Amenazarme cómo lo hizo? ¿Es un delito? Yo no lo vi Bueno, te están diciendo los testigos Pero vos no te sentís amenazado Ramiro Yo me sentí amenazado Dice, me espera afuera Lo que pasa es que yo no le tengo miedo Pero estoy amenazado Pero no te A ver, pará Pará, un segundo ¿Depende el corte Quien lo haga es un delincuente o no? Pero escuchá Depende el corte Quien lo haga es un delincuente Cuando lo hace de manera sistemática En horarios picos Y cuando usás gente Obligada Porque ustedes fueron con la cámara Y la gente no sabe ni por qué está ahí La obligan Llevan suplentes a veces Eso sí es un delito Y lo tenés muy claro Entiendo que ideológicamente Vos estés más cerca de ellos No Yo ideológicamente estoy del otro lado Ramiro Y claramente quedó demostrado Cuando el señor este Le está amenazando ¿Te puedo explicar esto? Mirá No estoy ideológicamente cerca de Beliboni Si veo que A la gente se está cagando de hambre No le estamos ¿Qué tipo le saca la guita? Constitución ¿No lo escuchaste? El 2% Oh, hay poco el 2% Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Pero es la organización ¿Cuál es el porcentaje? Pero lo hace el peronismo 2% Lo hace junto con el cambio Lo hace Milley Lo hace Milley Pero lo hace Milley Pero está mal No le saca Milley Por favor Milley normal En dólares Por favor No estás comparando La cosa no tiene razón Y aparte Eso es mentira Pero si él lo dijo No lo dijo Mirá 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 Dijo que cada uno Financia la campaña Si querés salir del debate No De que Beliboni me invitó a pelear Y que me amenazó No, no, no Vamos a salir No vamos a salir del debate Te vamos a acompañar No, te pará, pará Aclaro de vuelta No le tengo miedo a Beliboni No necesito que me acompañen por miedo Che, mirá Solamente para demostrar lo que es Mirá Graff Beliboni invitó a pelear No es la primera vez Bueno, ya está No, está cerrado Dos metros mide Beliboni Dos metros mide ¿Y qué quiere decir eso? No, está bien Quiere pelear conmigo Que no mido dos metros ¿Quiere pelear conmigo Que no mido dos metros? Hace eso Hace eso Todo el tiempo En la calle A la gente Mirá los barrios Se va a amenazar a la gente Como hizo recién conmigo Porque lo sabemos Porque lo dice constantemente En crónica Y ustedes van con las cámaras Y lo dice Recién quería llevar el debate A otro lado Porque reconoció Que cortaba calles Y vos decían Dijiste Es un delincuente Yo no le dije Ninguna agresión Más allá que la realidad El tipo comete un delito Vamos Vamos Eso lo decís vos Pero eso lo tiene que decir No te vayas Lo tiene que decir Lo tiene que decir Un juez No vos Si es un delito Hace una cosa Hace una cosa Carlos Seguí defendiendo a Beriboni Pero vos Porque sos un totalitario Hermano Que está compuesto contra vos Pero pará Tengo una opinión Quien agarra mi teléfono Y se lo lleve Y se lo pone en el bolsillo ¿Comete un delito? O tiene que esperar Que el juez lo diga Está bien Pero me estás planteando Cosas abstractas Y si los jueces No lo están metiendo preso También es una falta De los jueces Yo estoy en mi derecho Totalitario No dejarme opinar a mí Que es un delincuente No pongan ese Y mide como dos metros ¿Cómo? Pero si vos lo dijiste Lo que dije es que yo voy a salir Que ponga que a Beriboni no le tengo miedo Que ponga que a Beriboni no le tengo miedo Pero pará Ramiro Ramiro Esperá ¿Vos te das cuenta de a dónde nos estás llevando? No me estás llevando Pero me estás cargando Pero para si me decías No me consta No me consta que te invito a hablar Y está todo el mundo diciendo Me invito a pelear Ramiro Escuchame Por acá me hablan Y me dicen Tenemos un móvil Yo estaba escuchando al móvil Que estoy yendo al móvil Cuando puse a los testigos Seguiste diciendo A mí no me consta A mí no me consta No, bueno, sí Los testigos dicen que sí No le crees a ningún testigo Bueno, está bien Entonces sí te consta Mirá lo que dice ahí No lo tengo miedo Pará Y yo veo a los testigos que dicen que sí Bueno, sí Claramente sí Crearon los compañeros Yo te dije de entrada Entonces me amenazó Y está pegando una afuera Yo te dije de entrada Vamos a salir con vos Lamento que Lamento en serio Que se haya terminado La ley de duelo en la Argentina ¿Para qué ley de duelo? ¿Qué ley de duelo? Que talía bueno ¿Salió? Salió, se viva de cámara Se puso ahí Y me empezó a insultar Me empezó a invitar a pelear No lo hizo delante de cámara No lo hizo delante de cámara Vos también lo insultabas a él ¿Qué? Yo le pará ¿Pero quién empezó? ¿Quién se acercó a otra? Yo no me di vuelta Se fue por ahí Se fue por ahí insultándome Ya cuando estaba por ahí Se me invitaba a pelear Mirá, acá estaba diciendo Que sí Carlos, no lo defiendas más Ahora, pará No lo defiendas No lo defiendas Por qué Podés tener diferencias conmigo Pero no defiendas a Billy Boni Voy a decir algo Que es políticamente incorrecto Políticamente incorrecto ¿Sabés que sería muy sano Que reintrodujera la ley de duelo? Por lo menos que se boxearan Arriba de un ring Y terminar con esto No, no es para reírse No, es para reírse Este tipo se abusa de los pobres Este tipo se abusa de pobreza Para vos es un chiste Para mí no es un chiste No, pero te explico ¿Por qué, Ramiro? Yo contra este tipo estoy del otro lado ¿Ustedes sentimos que le genere rating? No, 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 para, para A mí no me sirve a Billy Boni A mí me caga la vida a Billy Boni Ramiro, para un segundo Para un segundo Te explico lo siguiente Vas a ser jefe O sos jefe Y lo voy a meter preso ¿Sos candidato a jefe de gobierno Sí, lo voy a meter preso Le voy a decir a la fuerza de seguridad Pero ¿cómo vas a hacerse? Ningún protocolo Le voy a decir a la policía Lo tiene que meter preso ¿Por qué, Ramiro? Pero si no tiene orden judicial ¿Qué orden judicial? Pero no puede hacer eso Cuando alguien comete un delito No necesitas una orden judicial Primero lo que es la acción Es la policía Pero el jefe de gobierno No puede meter preso ¿Cómo que no? Pará, pará, pará Le puedo decir que lo detengan Perdón, preso es un concepto Vamos al término legal ¿Lo pueden detener? ¿Lo pueden detener? Sí, claro Yo voy por el diálogo Con este tipo de personas ¿Yo no? Bueno Yo no, ¿cómo voy a diálogo? Yo no diálogo con delincuentes Pero pará Pero no me lo tomo en broma ¿Sabes por qué te decía Lo de la idea de duelo? La idea de duelo Porque entiendo que también Tiene que ver con algo personal Ya se torna un momento personal ¿Cómo personal? ¿Te da bronca cuando te corta la calle? ¿No te da bronca ver a esa pura gente Que obliga a ir ahí con chicos? Sí, pero yo Entonces, ponete de mi lado No me pongas en cuenta de condiciones No, no, pero lo que te digo es otra cosa Lo que estoy diciendo es Entiendo que también personalmente Cuando una persona te insulta Vos te sientas enojes No me parás, pero es que me insultó Me invitó a pelear Sí, te insultó Bueno, pará Yo le había dicho más que nada Todo lo que le dije al aire Se lo dije después Vamos a tener un zoom en vivo Él cambió el discurso Hacé el zoom Hacé el zoom Bajá ya en vivo, Nico, si podés Lo vamos a buscar a Ramiro Así se ve en vivo, claramente Qué pasa si está Bilibón en la puerta Yo te digo la verdad No creo Creo que no pase de acá Que es una calentura de los dos Que fue fuerte No, bueno Pero tampoco instigue ¿Por qué? ¿Por qué es un charratá? Me dijo Viente entonces, también Hijo, te espero afuera Bueno, mejor si no es cierto ¿Qué? Mejor si no es cierto Mejor si no es cierto Bueno, está bien Fue una amenaza Capaz que fue eso Capaz que fue eso La agresión Que fue eso una calentura No sé cómo actúan los tipos Como Bilibón ¿Vos crees que te sirve esto, Ramiro? ¿Qué cosa me sirve? Esto de pelearte así contra A ustedes le debe servir Que le debe de la rating No A mí no me sirve A mí no me sirve Es esto, miren esto Mirá qué es esta carpa ¿Esta carpa qué es? Mirá qué es esta carpa Lo terminamos con la hipocresía ¿Vos sabés la cantidad De videos que va a hacer Este hijo de puta mañana? Uy, sí, no voy a olvidar Uy, no voy a olvidar Dale, no esté caliente Dale, estoy re tranquilo Dale, por los videos hago Ramiro, ¿vos sabés por qué? ¿Lo estás haciendo por algo? No te ríes Lo estoy caliente No me estoy Tú me estás caliente con Bilibón Me río porque no te va a pasar nada ¿Ahora no te da bronca Lo que hacen estos tipos? Pero también lo que Digamos Ramiro, ¿vos sabés cuál es el motivo De la última protesta? No se tiene nada que ver Con estos tipos Ramiro, ¿vos sabés cuál es el motivo De la última protesta? ¿Qué motivo de protesta? Este tipo no tiene motivo de nada No, pero la gente fue a protestar Olvídate de Bilibón Fueron cinco meses Sin darle alimentos En ningunos comedores ¿Para vos está bien o está mal? Está mal que los administre Bilibón Y está mal que no le dé La comida de los comedores ¿Estamos de acuerdo? Sí Una cosa es la pobreza Y otra cosa es este tipo Que es gerente de la pobreza ¿En concepto de qué? ¿Cuánto mide Federico Bilibón? ¿Él hace las que se cuesta? No, no No sé por qué Se que administra los planes ¿Por qué se que administra los planes? ¿Por qué no se administra vos los planes? ¿Quién tiene más derecho que vos Para administrar los planes? No administra los planes Dijo que sí Me lo dijo a mí No, no administra los planes Le saca el 2% Me dijiste hace cinco minutos Pero no administra los planes ¿Cómo que no? Los planes los paga el Estado cada uno ¿Y por qué le dan el 2% a él? Me acaba de decir vos Es como decir Que el presidente del partido justicialista Administra Lo que aporta cada tipo Cada militante Pero es diferente Es diferente Es diferente Es un plan social Este tipo no está democráticamente asignado Para tener ese rol ¿Cómo que no? La gente lo elige ¿Quién lo eligió? Y la base me imagino ¿Qué base es? Esa gente está obligada Mira que es esa carpa Nueva está esa carpa ¿Y qué quiere? Pero no entiendo Está nueva la carpa y qué ¿Y qué? Claramente ¿Qué hace Belligoni? ¿Quién es que se la probó? ¿Eh? ¿Qué no es eso? Le tengo miedo ¿Todo bien? Zafaste que se fue Belligoni No, ¿por qué? Yo no le tengo miedo Sí, bravo Viste las cosas que hace No Las cosas que dice Yo sé que viene mucha crónica Pero ya sabemos quién es Belligoni Todos vienen a Crónica Ya lo vemos Sé que todos vienen a Crónica No todos Pero sabemos que esta gente No, Javier Gracias, hasta luego Gracias, Ramiro Gracias, muchas gracias Bueno, ahí se va Ramiro El aporte a la claridad De la gente que está Pensando su voto Es notable El aporte a la claridad De Ramiro Omar Belligoni Y la gente que está tratando De decidir su voto No, pero nadie Nadie está aportando nada En serio Es realmente un desastre La campaña para mí No se trata de esto Si digamos Bullrich Hablando de que Hay que levantarlo Como si fueran cosas Larreta Jorge Macri Hoy la verdad Que debe garpar Pegarle a los de abajo Es así, qué sé yo O sea, algunas cosas De Ramiro Podrá tener razón Pero yo creo que la mayoría no Y creo que hay mucha bronca En nuestro país En serio Hay una crisis muy importante Que se canaliza con bronca Etcétera, digamos Sí Yo digo Hasta dónde está dispuesto A ser la política Echándole ramitas Al fuego Sí, sí Claro, claro Porque Alguien va a tener que gobernar Esto a partir del día de diciembre Alguien va a tener que gobernar En la Argentina La campaña se termina Vamos a votar Alguien va a tener que gobernar A partir del día de diciembre Y digo Hay una concepción Generalizada En por lo menos Una gran parte de la política Que dice La sociedad está dispuesta A bancar cualquier cosa Dejame que lo dude Tomás Porque En términos Para ponerlo en términos Bullrich El reprimido para la gente Es el otro La gente que dice Que dice a Bullrich Che Vamos a reprimir Bueno, siempre piensa Que reprimido va a ser el otro Vamos a ajustar Dice Hoy dijo Tenemos un ratito En un ratito Vamos a mostrar un video De José Luis Espert Donde anuncia un ajuste brutal Un ajuste brutal Ahí se fue Marra Ahí se fue Ramiro Marra Donde anuncia un ajuste brutal Donde anuncia un ajuste brutal